¡Estás tarde! Lo sé. Tenía que asegurarme de tener el atuendo perfecto. No vas a usar eso, ¿verdad? Tiffany, yo tenía ropa para ti. ¡Ay! Yo no me voy a poner eso. Solo porque quedé atrapada en esta desagradable situación no significa que no pueda lucir bien haciéndolo. Yo estoy bien vestida así. Por mí está bien. ¡Fogámonos a trabajar! ¿Qué es el problema? Simplemente estamos caminando. El verdadero trabajo ni siquiera ha empezado todavía. ¿Ah, yo? Yo estoy perfectamente bien. ¡Claro! Bien, de todos modos hay mucho trabajo que tenemos que hacer. Vamos a desmograr los establos, vamos a llenar a los caballos y les daremos agua. Yo no hablo rancho. ¿Qué es eso? Desmograr. Desmograr significa limpiar. ¿Está bien? Ya lo haremos. Eventualmente limpiaremos los sillines y las bridas, lavaremos los caballos. Y si ves algún desecho de caballo... ¿Desecho de caballo? ¿Desecho de caballo? Sí. Excremento de caballo. Caca de caballo. Sí. Miércoles de caballo. Sí. Si la ves, recoge. ¡Recoge, mijita! ¡Recoge! 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 ya terminé podemos ir a sentarnos mis pies me están matando en estos tacones no esa fue solo la tarea número uno el caballo volvió a hacer lo mismo así que vamos a necesitar que alguien lo en pie esa eres tú ranúnculo yo no me llames ranánculo no lo hice ese es el nombre del caballo buttercup ranúnculo yo no voy a hacer eso claro que yo no voy a hacer eso tiffany tiffany conoce ranúnculo have fun que te diviertas be good to me so bueno conmigo bueno ya terminé necesito una ducha ropa nueva y necesito que me desinfecten así que muchas gracias fallon espero que hayas disfrutado del espectáculo espero que haya sido la emoción de ha sido un día largo no pero no puedes poner un caballo limpio en un establo sucio verdad lo veo porque no quiero decir son animales sucios que necesitan dormir en lo que acabo de mover no es así es hora de desmugrar establos hora de desmugrar establos desmugra aquí desmugra por allá porque apesta así mira es rosa solo para ti ya casi has terminado manos a la obra santa mayu ya bravo bravo yo nunca hablaré de esto nunca más voy a borrar cada olor de este día cada recuerdo cada momento desagradable voy a borrarlo de mi memoria yo no sé si se da cuenta de que va a tener que mover eso no sé pero eso es lo que le pasa por meterse contigo mira lo sucia que está hay mucho ahí dentro también ella no lo está haciendo tan mal digo si duró más de lo que pensé es verdad deberíamos contratarla no puedes hacerlo voy a borrar esa memoria yo soy tiffany stratton bueno tiffany parece que ya terminaste como se sintió comerte tus palabras y de verdad trabajar para variar esto no fue trabajo de verdad esto fue un infierno fue el peor día de mi vida porque por un día pude sentir lo que era ser tú oliendo como otros repulsivos caballos y viviendo tu repulsiva vida de hecho te compadezco porque realmente disfrutas esta basura literalmente algo anda seriamente mal contigo si crees que esta es forma de alguna de vivir pero ya terminé e hice todo lo que me pediste en contra de toda fibra de mi cuerpo pero nada fallo pero le doy chaito y ah 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 mel y Te iba a decir que te saltaste un detalle, pero ¿te puedes ayudar? ¡Ayúdame! ¡Pero Andy! ¡Te odio esto! ¡Nunca voy a volver! ¡Te odio, te odio, te odio!